Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En el partido de ayer contra el Espanyol se vio claramente ayer que hay jugadores en esta plantilla que sinceramente no tienen nivel para estar en el Barça. Jugadores como Eric García, Farrán Torres o Frinky de Jong, sinceramente da pena verlos en el campo. Y Xavi está muy cabreado, muy enfadado con el rendimiento de estos jugadores aparte de otros. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al club y muy importante acaba de informar que Xavi Hernández acaba de tomar una decisión. Xavi ya tiene prácticamente tomada esa decisión y se va a ver en el partido que tenemos este jueves contra el Napoli. Xavi ha tomado la decisión de que a partir de ahora solo van a jugar lo que merecen jugar en esta plantilla. Y ya no va a haber ningún jugador que juegue por su nombre. Sinceramente creo que la decisión que acaba de tomar Xavi es más que acertada. Y es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, Farrán Torres, pues con el nivel que está dando en el campo, pues no puede ser titular. Igual que Frinky de Jong. Y si Luke de Jong o Aubameyang merecen ser titulares, pues tienen que serlo. Así de claro. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a levantar esto. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Magn upperio. Arículo. Estudiado. Estudiado. Estudiado.